¿Vale? Pantalla. ¿Vale? Admitir, tengo que admitir. Vale, vale. Supongo, si me pueden confirmar para, como hemos tenido, he tenido problemas técnicos, si me pueden confirmar que están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Se los agradezco. Se ve, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar sin más demora. Y, de nuevo, disculparme por el retraso que hemos tenido de media hora por este problema técnico. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días para los que tienen, los que están en América, que hay una diferencia de varias horas. Vamos a empezar con la charla informativa sobre el Máster de Ecosistemas Marinos y Costeros. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Silvia Falco y yo soy la directora académica del Máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a empezar hablando de por qué es necesario un Máster como este. Bueno, el medio marino y las zonas costeras se encuentran entre los ecosistemas con mayor riqueza biológica del planeta. Actualmente, en el mundo, se estima que más de 2.000 millones de personas viven en los 50 kilómetros más cercanos a la línea de costa. Estos hechos hacen que las zonas costeras hayan sufrido y sigan sufriendo el impacto de las actividades antrópicas, lo que ha llevado a considerarlas como una de las áreas más sensibles y amenazadas del planeta por Naciones Unidas. Por lo tanto, existe la necesidad de realizar una gestión sostenible de las zonas costeras y del medio marino basada en el conocimiento científico mediante profesionales capacitados para realizar esa gestión. Por lo tanto, el objetivo de este Máster es el de preparar especialistas en el análisis, evaluación y seguimiento del ecosistema marino y costero que sean capaces de analizar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, de definir indicadores de estado ambiental y ecológico de los ecosistemas, de usar modelos y simulaciones para predecir cambios y evaluar impactos, usar las técnicas de medición y estudio más avanzadas para realizar el seguimiento del estado ecológico y de establecer medidas de prevención, gestión y explotación y rehabilitación de los ecosistemas. Bueno, este Máster que se imparte en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia se comenzó, se implantó por primera vez en el año, en el curso 2011-2012. Por lo tanto, la próxima edición, la edición del año 23-24, será la decimotercera edición del Máster. Este Máster está estructurado en 60 créditos STS que se realizan a lo largo de un año. Cuenta con una elevada obligatoriedad de unos 36 créditos, más, en esta elevada obligatoriedad se pretende dotar de las competencias y conocimientos específicos y de una optatividad de unos 12 créditos STS. Además, tenemos el trabajo fin de Máster que representa otros 12 créditos STS. El número de plazas ofertadas en este Máster es limitado, es de 20. Esto garantiza unos grupos reducidos y una atención personalizada. La modalidad del Máster es eminentemente presencial, sin embargo, se puede acceder a una modalidad semi-presencial solicitando una dispensa de asistencia y justificando una razón laboral o personal. Y en esta modalidad semi-presencial, semi-presencial se realiza mediante tres semanas de prácticas presenciales intensivas y el resto de la docencia virtual. Pero ya comentaremos algo más sobre estas semanas de prácticas intensivas, ya que son tanto para la modalidad semi-presencial como para la presencial. En cuanto al plan de estudios, como comenté, la obligatoriedad es importante y está distribuida en cinco materias, que son las que vemos en esta diapositiva. Cada una de estas materias puede constar de más de una asignatura que ahora las vamos a ver. Entonces, tenemos este bloque obligatorio y también tenemos un bloque de optatividad donde hasta la mitad de la optatividad se puede realizar mediante prácticas en empresas curriculares. Finalmente, 12 créditos son reservados para la realización del trabajo fin de máster, del que también vamos a hablar. En cuanto a las asignaturas que tenemos dentro del bloque obligatorio, tenemos las siguientes. Determinación del estado ecológico, estructura y dinámica de los ecosistemas, métodos de estudio de los ecosistemas, modelado y simulación de los ecosistemas, oceanografía física, redes, comunicaciones y teledetección, sistemas de medidas y técnicas instrumentales y evaluación y gestión ambiental. Todas estas son asignaturas obligatorias que se ven o en el primer cuatrimestre o solamente nos queda una obligatoria en el segundo cuatrimestre, que es evaluación y gestión ambiental. Porque en el segundo cuatrimestre, fundamentalmente reservamos para la realización de las asignaturas optativas y o las prácticas en empresas y el trabajo fin de máster. En cuanto a la optatividad, bueno, la optatividad consiste en que se escoja 12 créditos STS a partir de la siguiente oferta de asignaturas o hasta 6 créditos STS mediante prácticas en empresas curriculares. Las asignaturas optativas que se pueden escoger son las que aparecen en esta diapositiva. Gestión de áreas marinas protegidas, explotación y uso de zonas costeras, acústica submarina, teledetección aplicada a zonas costeras, observatorios, vehículos marinos y sistemas de imagen submarina. Bueno, en esta diapositiva pueden ver a alumnos de este máster haciendo prácticas en empresa participando de un proyecto de restauración de corales en la RIT Renewal de Bonar. Con respecto al trabajo final de máster, el trabajo final de máster, como comenté, consiste en 12 créditos STS y consiste en la realización de un trabajo de investigación que tiene que ser dirigido por un profesor tutor del máster. Existen dos modalidades para escoger el tema para realizar el trabajo final de máster. Una de esas modalidades y es la seguida por la gran mayoría de los alumnos, es la de escoger un tema a partir de una propuesta que hacemos todos los profesores del máster sobre temas para TFM. Es decir, hay un listado que lo presentamos todos los profesores del máster en una reunión que se suele realizar en diciembre. Entonces, todos los profesores del máster proponemos temas para la realización de trabajo fines de máster y los alumnos escogen. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que sea el propio alumno el que propone un tema específico porque tiene un interés particular sobre un tema y lo que tiene que hacer cuando ese es el caso es buscar a un profesor tutor del máster para que se lo dirija. Bueno, a modo de ejemplo les muestro algunos de los temas que se han realizado a lo largo de los años en nuestro máster. Por ejemplo, en el ámbito de la consultoría ambiental, este trabajo final de máster sobre métodos de muestreo para el estudio del estado ecológico de fanerógamas marinas en el Mediterráneo o este otro sobre la sostenibilidad del sector pesquero en la comunidad valenciana, el reto del relevo generacional. Concretamente, este TFM recibió un premio al mejor trabajo final de máster. Este premio fue otorgado por el Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana en el ámbito de las tecnológicas y o innovadoras estos trabajos finales de máster como sobre el desarrollo de un sistema de bioflóculos de bajo impacto ambiental para el mantenimiento de langostinos como Melisertus Queraturus o este otro sobre formación de películas de grafeno mediante transformación por láser de capas finas de alginato obtenido de algas marrones o este otro sobre sistemas de filtradores para mejorar la calidad de las aguas costeras en áreas convertidos y entradas difusas de nutrientes. ¿Vale? Déjenme ver por si tengo que aceptar a alguien más. ¿Vale? ¿Qué? Tengo ahí admitir si no los admito ese es el problema. ¿Vale? Muy bien. Vale. Perdón. Estamos aquí. ¿Vale? Entonces, aquí ejemplos de distintos trabajos finales de máster que se han que se han realizado a lo largo de los años en el en el MEMIC. MEMIC es la abreviación que solemos utilizar para el máster de ecosistemas marinos y costeros. ¿Vale? Con respecto a la distribución de las asignaturas al horario bueno el máster comienza el 18 de septiembre con una jornada de acogidas y estrictamente las clases comienzan el día siguiente el día 19 de septiembre de 2023. Los horarios de las clases son en horario de mañana todas las clases con la excepción de las tres semanas de prácticas intensivas que como comenté son tanto para los alumnos presenciales como para aquellos que se han matriculado en modalidad semipresencial. Las tres semanas de prácticas intensivas tenemos horario de mañana y tarde porque fundamentalmente en estas prácticas realizamos salidas al mar y también trabajo de laboratorio entonces generalmente el trabajo de laboratorio implica el procesado de las muestras que se han recogido en el mar vale entonces son intensivas utilizando mañana y tarde y las semanas que están previstas para estas prácticas intensivas son la del 23 al 27 de octubre después tenemos otra en enero del 24 entre el 22 y el 26 de enero otra y la última el 6 entre el 6 y el 10 de mayo también en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo están la distribución de las asignaturas a lo largo del año como pueden observar el primer cuatrimestre que empieza a mediados de septiembre y termina a fines de enero está subdividido en dos partes donde en la primera mitad se ven tres asignaturas de forma intensiva y una cuarta que se desarrolla a lo largo de todo el cuatrimestre a mediados de noviembre cuando terminan estas tres asignaturas intensivas y aquí están las prácticas de estas tres asignaturas intensivas comienzan otras tres asignaturas que también se van a desarrollar de forma intensiva y finalizarán a fines de enero también con su semana de prácticas intensivas y luego tenemos el segundo cuatrimestre donde nos queda una de las asignaturas obligatorias que es evaluación y gestión ambiental y se realiza la optatividad ya sea a través de prácticas en empresa más algunas asignaturas o solo mediante asignaturas optativas está previsto que a mediados de mayo finalice digamos toda la parte de asignaturas ya sea obligatorias como optativas para que a partir de mediados de mayo se puedan dedicar de forma exclusiva a la realización del trabajo de investigación que es el trabajo fin de máster ¿vale? En cuanto a las salidas profesionales del máster como comenté este máster se centra en formar a profesionales que se puedan dedicar a la gestión ambiental en el ámbito de las entidades privadas y de la administración pública también prepara a profesionales para la consultoría ambiental en el ámbito del medio marino y costero y también forma profesionales para que se dediquen a la investigación ligada a la ciencia y tecnología marina y costera finalmente en cuanto a preinscripción y admisiones como saben está abierta la fase 1 de preinscripción comenzó el primero de marzo y termina este viernes 19 de mayo luego empieza un periodo en donde la comisión académica de título la CAT evalúa a los candidatos y los admite ¿no? y se publica a más tardar el día 5 de junio el listado de admitidos al máster la fecha de matrícula para esta fase sería el 8 y el 9 de junio solo si quedan plazas libres se abre la fase 2 donde la prescripción estará abierta entre el 15 al 30 de junio del 2023 la fecha estimada para la publicación de la lista de admitidos es el 21 de julio y la fecha de matrícula 24 y 25 de julio y finalmente también existe la posibilidad de que se abra una fase 3 si quedan plazas vacantes donde la prescripción estará abierta entre el 28 de julio al 4 de agosto y del 28 de agosto al 7 de septiembre la fecha donde se publicará la lista de admitidos el 14 de septiembre y la fecha de matrícula el 15 y el 18 de septiembre el 18 de septiembre es el día como dije que empiezan las jornadas de acogida para el máster y las clases el 19 de septiembre muy bien si quieren más información bueno ahora es un momento en que me pueden realizar las preguntas que consideren pero también para que lo sepan más información está disponible en la página web del máster memic.webs.wv.es vale y supongo que aquí lo están viendo esta es la página web donde hay más información de otro tipo como el profesorado que participa en los trabajos de investigación relacionados con este máster las prácticas en empresas hay un doctorado que también se puede realizar en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica bueno más información sobre plan de estudios salidas profesionales hay un blog bueno aquí se puede consultar información de de todo tipo vale pero también vale entonces pueden o sea pueden o bien consultar la página web o me pueden escribir un correo electrónico a esta dirección o bueno también ahora es el momento si alguien está interesado en hacerme las preguntas que consideren vale estoy si tienen alguna consulta vale si lo quieren hacer o bien por el chat o como quieran pueden abrir micrófonos creo que no es que tenga que autorizar voy leyendo entonces los comentarios que aparecen en el chat y los voy comentando bueno me preguntan los que accedimos en fase cero cuáles son los plazos los que accedieron en fase cero y ya están admitidos vale los plazos son los de la fase uno es decir que aquí esperen que se los vuelvo a mostrar aquí vale vale los que accedieron en fase cero la fase cero es una fase que se abre de forma temprana aquellos que proceden de o sea tienen títulos que proceden de fuera del espacio europeo de educación superior vale porque como lleva más tiempo gestionar trámites de visados y etcétera entonces se les da más tiempo y por eso se abre una fase que aquí me aparece que es la cero que fue exclusivamente para ellos eso no significa que los que no accedieron que tienen esas circunstancias y que no lo hicieron en la fase cero lo pueden hacer en la fase uno y en la fase dos lo único que van a ir con los tiempos más apurados vale sin liarme los que accedieron a la fase cero el 5 de junio ya han sido admitidos ya se les ha comunicado que han sido admitidos el 5 de junio van a volver a salir las listas donde también van a figurar entre los admitidos porque ya lo saben ya fueron admitidos previamente y la fecha de matrícula para los de la fase cero como la fase uno es el 8 y el 9 de junio o sea que irían junto con los de la fase uno vale muy bien a ver supongo que respondí a la pregunta vale si no me lo vuelven a decir pues tengo entendido me dicen que para extranjeros la fase de prescripción comienza antes esto continúa así si eso es lo que estaba diciendo es cierto comenzó antes comenzó a mediados de noviembre y finalizó a mediados de febrero esa fase cero para extranjeros pero eso no significa que los extranjeros no se puedan preinscribir en la fase uno y en la fase dos también e incluso en la fase tres lo que pasa que los tiempos van a ser muchos más justos sobre todo para trámites visados en el caso de que los tengan que pedir vale vale entonces siempre existe en la universidad politécnica esa fase cero que es exclusiva solamente los extranjeros se pueden inscribir en la fase cero sin embargo en la fase uno lo puede hacer todo tipo de estudiante o sea europeo y de fuera de la unión europea lo que pasa que los de fuera de la unión europea tendrán de tiempos un poquito más justos en la fase uno yo creo que es más que de sobra más complicado empieza a ser cuando recién se inscriben en la fase dos o en la fase tres por supuesto vale para extranjeros vale después otra pregunta las salidas de campo requieren certificación de buceo de alguna categoría en específico a ver en las salidas de campo se suele bucear pero no es algo obligatorio vale o sea solamente bucean aquellos estudiantes que tienen que tienen el carnet o sea que han hecho un curso de buceo vale y que tienen la certificación y el seguro para hacer ese tipo de actividad vale entonces en las salidas de campo hay buceo no es obligatorio en absoluto que todos buceen solo bucean aquellos que quieran hacerlo y que tengan la certificación para poder hacerlo vale muchas veces muchos cursos se suele organizar de forma paralela cursos de buceo porque generalmente los alumnos que suelen hacer este máster suelen les suele atraer el buceo vale pero eso es totalmente aparte es una actividad extra y que se suele hacer ligada al máster pero eso varía en función del interés de los alumnos y que haya alumnos suficientes para organizar un curso de este tipo vale pero contestando si para si se quiere bucear es necesario tener un certificado y un seguro vale todos los que tienen esos certificados tienen asociados un seguro si no se paga aquí suelen ser muy económicos a través del club de buceo que tenemos aquí en la UPV vale pero no es obligatorio vale pero si hay que tener una una titulación para poder bucear vale no están autorizados los micrófonos me dice no sé a qué te refieres no sé si es que no se escucha o pero no vale buen día desde Colombia me gustaría saber si el máster se dicta directamente en la UPV o en Gandía el máster este se imparte en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia la Universidad Politécnica tiene tres campus vale uno en Valencia ciudad otro en Gandía y un tercer campus en Alcoy que es otra ciudad del interior de la provincia en la provincia de Alicante vale este máster se realiza en Gandía vale fundamentalmente porque si imparte en Gandía estamos al lado del mar Valencia también está al lado del mar pero además en el campus de Gandía nosotros tenemos la unidad mixta del Instituto Español de Oceanografía y la UPV entonces contamos con gran cantidad de material vale además de investigadores que participan entonces aquí tenemos lanchas neumáticas equipos de buceo la cercanía al mar es de 300 metros o sea hay grandes facilidades para que la investigación se realice relacionada con el medio marino y costero en el campus de Gandía por lo tanto este máster sí se desarrolla en el campus de Gandía vale se dicta en español es otra de las preguntas sí el máster se dicta en español y de hecho para todos los extranjeros que no sean latinoamericanos vale me refiero vale todos los extranjeros que no tengan como lengua nativa el español eso me refiero vale o bien tienen para ser admitidos o bien tienen que presentar un nivel B2 de español o bien tienen que solicitar una entrevista conmigo que soy la directora para que a través de una charla yo diga si considero que son adecuados para poder realizar el máster tiene el nivel de español suficiente al menos como para poder entendernos y aunque no tengas la certificación B2 vale o sea que yo puedo llegar a admitir o sea puedo llegar a certificar el nivel de español a través de una entrevista personal conmigo por lo tanto hay que solicitarla si no se llega a tener el nivel B2 de español vale después otra pregunta buenos días saludos tengo una consulta los trámites administrativos y giros son costeadas por el estudiante sí sí o sea todos estos trámites administrativos todos los costes son a cargo del estudiante no tengo claro a qué tipo de costes te refieres pero si es por ejemplo matrícula si eres un estudiante que tiene un título de fuera del espacio europeo de educación superior la generalidad valenciana que es el gobierno autonómico de esta región exige que para validar para para revisar ese título se pague una tasa de unos 130 140 euros para poder evaluar el digamos el el título vale a ver si el título ese es apto para ser admitido para un estudio de posgrado en el caso de que alguien lo dude también se pueden poner en contacto conmigo primero para que yo les diga antes de pagar ese tipo de tasa que les comenté qué posibilidades hay de que sí que sea admitido vale pero sí todos esos costes van a cargo del estudiante normalmente ¿cuántos postulan antes de dar los aceptados? bueno a ver se postulan muchos lo que pasa es que los los que se han preinscrito supongo que lo habrán visto pueden elegir distintas opciones ponerlo al máster en prioridad en primera opción pero pueden elegir hasta cuatro creo que cuatro o cinco másteres dentro de la UPV ¿no es cierto? entonces a mí a nosotros nos figuran todos los que nos eligen tanto ya sea en primera opción en segunda en tercera en cuarta ¿vale? opción la cuestión es que después cuando se matriculan generalmente uno se suele matricular de el máster que nos ha elegido en primera opción ¿vale? ¿vale? entonces no del que has elegido si al máster al MEMIC lo has elegido en segunda o tercera opción pero te han admitido del que has elegido en primera opción que no te vas a matricular del MEMIC ¿no es cierto? entonces por ejemplo a día de hoy para más o menos darte una idea tenemos 30 preinscritos ¿vale? o sea que superan las 20 plazas que se ofrecen pero 17 hoy creo que lo estuve viendo nos eligen en primera opción es decir que 17 se podrían matricular y ocupar plazas ¿vale? también hay que ver que el día de la matrícula esos 17 que nos eligieron en primera opción si son admitidos por ejemplo tenemos que evaluar o sea hay algunos de los que se han preinscrito que tenemos problema con el tema del idioma español o bien lo tienen que certificar con un certificado oficial o bien tienen que hacer una entrevista entonces hay algunos que están en duda si los admitiremos entre otras cosas por eso ¿vale? entonces vale o sea que de esos 17 no necesariamente todos van a ser admitidos y también no necesariamente todos los admitidos se van a matricular generalmente es alta la tasa de matrícula una vez que han sido admitidos pero bueno también están las circunstancias personales de ustedes que pueden haber elegido y que por lo que sea después por cualquier circunstancia optan por no terminar matriculándose entonces a día de hoy tenemos 17 en primera opción eso no sabemos si implicará qué sé yo te digo por experiencia con respecto a otros años de esos 17 es muy probable que 14 decir yo o sea no sé el 80% se suele matricular de los que nos eligen en primera opción ¿vale? entonces eso quedarían plazas libres para la fase 2 a día de hoy la fase 2 se va a abrir seguro porque tenemos entre otras cosas el compromiso de aceptar a alumnos que están todavía en el trámite para obtener una beca de la Fundación Carolina y al menos hay dos becas que van a salir a través de la Fundación Carolina y por lo tanto si no da tiempo a que se matriculen en esta primera fase se abre fase 2 para que se puedan matricular al menos estos estudiantes que sí o sí tenemos el compromiso de admitirlos ¿vale? vale otra pregunta para aquellos que accedimos en fase 0 ¿hay posibilidad de hacer pago de matrícula en el mes de julio? sí a ver ya que en el mes de junio se hará la solicitud de visado y dado el caso de que se niegue la visada de estudio el dinero se perdería sí a ver exacto el que se matricule el que te matricules no significa que tienes que pagar la matrícula ahí ¿vale? se puede pagar la matrícula incluso de forma aplazada en distintas en distintas cuotas ¿vale? pero digamos esa información si también a través de secretaría de la universidad ¿vale? te pueden dar mucha más información en cómo se puede fraccionar el pago de matrícula pero a ver el matricularse en junio no significa que estás pagando en junio ¿vale? es decir se puede pagar después y creo que el primer plazo el primer recibo viene en septiembre ¿vale? pero cualquier cosa si esa es una de tus preocupaciones por favor envíame un mail y yo pregunto concretamente a secretaría o te mando el mail para que preguntes bien en secretaría cuándo sería el periodo en el que podrías pagar porque te interesa retrasarlo en función de si te aceptan el visado o no claro que sí ¿vale? o sea el matricularse no significa que estás pagando ¿vale? eso es eso seguro ¿vale? cualquier cosa me lo vuelves a preguntar otra pregunta más hola la grabación de la reunión podría ser enviada no lo sé si podría ser enviada pero podría a lo mejor buscar el link y enviarla ¿vale? también cualquier cosa Valentina me envías un mail recordándome yo te mando el link de la grabación ¿vale? por si has llegado tarde ¿vale? por temas de trabajo accedí a los últimos 20 minutos y encima nosotros empezamos bueno tuvimos problemas pero vale si por favor me envías un mail yo te mando el link pero creo que sí que van a estar accesibles como estos los gestionan desde el SIT bueno los que gestionan todos los programas estos no te lo puedo decir pero yo puedo pedirla y te la envío sin problemas ¿vale? Angie el pago de la matrícula si hace antes o después de hacer el proceso de prematrícula obviamente después ¿vale? y era lo que he comentado o sea uno se inscribe y después y se puede aplazar y ¿vale? eso no hay ningún problema no es no hay que no hay lo primero que hay que hacer pagar no no es así ¿vale? o sea primero se matricula y uno elige cuando uno se matricula cómo lo va a pagar que puede ser a través de tarjeta de crédito o puede ser de otra forma o sea que lo vas a pagar en efectivo y entonces lo dices a partir de cuándo entonces pero toda esa información en secretaría yo les van a dar la información más fiable ¿vale? de esto también Angie cualquier cosa me mandas un mail y yo te doy la información más precisa ¿vale? después a lo largo del máster ¿cuál es el nivel de interacción con las comunidades pesqueras artesanales locales? bueno justamente nosotros tenemos una gran relación con la cofradía de pescadores de Gandía ¿vale? muchos profesores del máster trabajan directamente con la cofradía de pescadores de Gandía no solamente de Gandía hay proyectos de investigación que está llevando aquí una de las profesoras del máster que es socióloga con todas las cofradías de pescadores del Mediterráneo ¿vale? por lo tanto la interacción es muy alta ¿vale? realmente a lo largo de todos estos años muchos investigadores que participan en el máster se han ganado la confianza de los pescadores y trabajan muy cercanos a ellos ¿vale? por lo tanto si ese es uno de tus temas de interés desde ya te digo que está garantizado ¿vale? más preguntas buenas tardes para los estudiantes extranjeros ¿es posible presentar una prueba de nivel de idioma en una escuela de idioma y solicitar al solicitar un máster del UPV a ver a ver buenas tardes para los estudiantes extranjeros ¿es posible presentar una prueba de nivel de idioma de una escuela de idiomas? a ver hay determinados niveles determinadas certificaciones oficiales ¿vale? que si tú y está el listado en la página del máster qué tipo de certificación oficial se puede presentar para el requisito este lingüístico ¿vale? ahora si no tienes un certificado de estos oficiales no de cualquier tipo de escuela de idiomas sino tiene que ser los certificados ¿vale? que son que tienen que son los que se consideran oficiales la otra forma es solicitar una entrevista conmigo ¿vale? y a través de una entrevista por videoconferencia hablando un rato yo puedo certificar que tienes el nivel B2 necesario para realizar el máster mira a ver si me das a ver un ratito yo los vamos a ver a dónde estamos ¿vale? aquí son el requisito no es en admisión aquí ¿vale? acceso de admisión y ahora con el cliente bien entonces mira ¿vale? el nivel de español es acreditado por un certificado oficial ¿vale? no es cualquier tipo de escuela de idiomas sino los oficiales y está el listado de las oficiales que yo te lo puedo averiguar bien pero no es cualquier cualquier tipo de 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 escuela ¿vale? bien ¿podrías pasar tu mail nuevamente por favor? sí claro y aquí te lo trato de mostrar ¿vale? el mail es dir d-i-r- me-mic punto e-p-c- arroba upv punto es ¿vale? muy bien preguntas ¿a qué hora inician las clases a diario normalmente? suelen empezar a las nueve de la mañana ¿vale? eso es más o menos normal eso de nueve a una una y media eso es lo normal lo diferente son las semanas de prácticas intensivas ¿vale? ¿ustedes dan asesorías o guían el proceso de acreditación del título para alumnos extranjeros? acreditación no sé a qué te refieres si te refieres a la homologación ¿vale? eso es un procedimiento que el responsable es el Ministerio de Educación y Ciencia y nada podemos hacer en eso o sea hay que presentar una serie de documentos oficiales en el en el Ministerio de Educación ¿vale? y tras un largo proceso que dura más de un año y más de dos muchas veces te dan te homologan el título o te dicen qué asignaturas deberías hacer porque si tu título no se ajusta a ninguno de los oficiales que se imparten en España te dicen que podrías hacer algunas asignaturas pero si es homologación no otra cosa es para acceder al máster ¿vale? entonces para acceder al máster sí que la Universidad Politécnica admite a estudiantes con títulos de fuera del espacio europeo de educación superior y sí hay que hacer un análisis para saber si ese título es apto para ser admitido a un máster a un estudio de posgrados para ese tipo de proceso sí que es lo que te decía como para ese para que se haga ese procedimiento la universidad te pide una tasa no la universidad la Generalitat Valenciana te pide que pagues una tasa de 140 euros y 140 euros pues es dinero ahí sí que por ejemplo a mí concretamente si me mandan la información yo te podría decir si tu título sería admitido para que puedas cursar estudios de posgrados en la universidad vale eso sí vale pero no eso no es homologación vale vale bueno y cuánto tiempo de anticipación habría que hacer este trámite antes de la postulación se hace durante la prescripción vale esto de de saber si o sea en este periodo vale ahora tenemos hasta el 19 de mayo vale y si no después en la segunda fase se hace durante el periodo de la prescripción vale entonces ahí es donde se puede preguntar ¿sabes de los tiempos de respuesta para la beca de la Fundación Carolina sé que están a punto de contestar vale de hecho hemos participado en reuniones porque hemos priorizado la lista de candidatos y ellos tienen que hacer entrevistas entonces creo que que están en eso vale o sea tiene que ser inmediato por eso no creo que lleguen los becarios de la Fundación Carolina a la prescripción que termina el 19 de mayo pero sí probablemente a la de la fase 2 por eso digo que la fase 2 seguro que se abre justamente por los becarios de la Fundación Carolina por el compromiso que tenemos de aceptar a estudiantes que proceden de de estas ventas vale el valor del máster es igual para extranjeros y de cuánto es si el valor es igual para extranjeros y para españoles y aquí en la página web más o menos hay una estimación de cuál es el monto a ver si lo tengo aquí destinatario acceso a admisión de cuánto precios y becas vale vale entonces estamos vale aquí está más o menos vale esto de momento no ha cambiado vale el precio total vale o sea lo que cobra la Generalitat Valenciana es 39,27 euros por crédito eso fue al menos para el curso 21-22 y creo incluso que hablaban de que se había bajado vale pero también eso está en la página de secretaría de la universidad o sea o es esto o es menos vale entonces 39 un poquito no mucho menos vale entonces 39,27 euros por crédito como son 60 créditos vale el importe de la matrícula asciende a 2.500 euros vale a eso después hay que sumar la tasa de expedición del título de máster que es 212 euros vale y bueno a veces seguro es colar apertura de expediente pero esto es muy poquito estos son valores muy pequeños entonces 2.700 euros más o menos 2.800 puede estar el importe total del máster vale lo mismo para extranjeros que para nacionales vale vale en el caso de estar ya matriculados afectaría el proceso con el proceso de la fundación Carolina no o sea una cosa es es más creo que la fundación Carolina vale lo que te financian es la estancia en España vale el billete de avión y no sé si algún tipo de seguros o sea dan una cantidad de dinero por mes para que puedan vivir aquí en España no sé de cuánto es el importe y y te financian los billetes que de hecho creo que los compran ellos para venir a a a España pero la fundación Carolina no financia la matrícula vale o sea la matrícula la tiene que pagar el el becario vale o sea que justamente los gastos de matrícula no no son pagados por la fundación Carolina pagan otras cosas vale es bastante más dinero que la matrícula pero la matrícula la paga el el estudiante vale tienen este proyecto de investigación en bioacústica si tenemos una una asignatura una línea de investigación bueno de hecho hay una asignatura optativa que es acústica submarina vale y hay muchos profesores bueno muchos al menos tres o cuatro que trabajan en esa línea vale entonces si es algo muy interesante utilizan acústica pasiva acústica activa también vale y por ejemplo bueno uno de los proyectos así que resulta muy atractivo y que participan profesores investigadores del máster es investigar la presencia de rorcuales son ballenas vale que tienen una ruta migratoria que pasan aquí muy cercano a la costa 30 kilómetros al sur de Gandía en Denia que hay un cabo saliente ahí y pasan muy muy cerquita los rorcuales y utilizan técnicas entre otras cosas técnicas de acústica pasiva para realizar el seguimiento de los rorcuales y también estudian por ejemplo cómo afectan el tráfico marítimo el ruido que generan las embarcaciones a determinadas especies como rorcuales delfines etc hay una una línea de investigación y proyectos relacionados con acústica vale para los documentos que se presentaron para postular en la fase 0 es obligatorio el apostillado de todos vale toda o sea el apostillado de todos no sé cuáles son todos que te refieres pero desde luego al título de grado al certificado de notas son los documentos que sí o sí hay que apostillar de todas formas para información más concreta de que otro tipo de documento o sea es título y certificado de notas otro tipo de documento no es necesario apostillar porque no sé el documento no es necesario el pasaporte digo y otro documento no o sea son solamente esos dos vale pero también en secretaría de la escuela te pueden concretar muchísimo más el tipo de documentos pero pero bueno son esos dos fundamentalmente se podría facilitar la dirección de gmail para hacerle llegar cualquier duda o sea la de gmail si ustedes me pueden yo no tengo gmail o sea a ver tengo gmail pero es particular y toda la información de mail vale la la gestionamos a través de esta y contexto o sea que ustedes me pueden escribir tranquilamente vale la dirección de correo electrónico para cualquier pregunta relacionada con el máster es esta que están viendo aquí dir y un bajo me mic punto pcg arroba upv punto es vale muy bien para extranjeros cuentan con facilidades para el alojamiento a ver facilidades aquí Gandía nosotros recibimos en este campus muchos estudiantes extranjeros no solamente de latinoamérica sino fundamentalmente muchos estudiantes Erasmus que vienen de el resto de países europeos vale aquí pisos para alquilar en la oficina internacional del campus de Gandía uno puede buscar buscas alojamientos y entonces gente que ofrece desde pisos pisos compartidos también hay un colegio mayor aquí al frente del campus o sea que sí que hay mucha información si se meten en a ver yo esperen un poquitito vamos a abrir aquí a ver vamos a ver esto es Gandía punto up en pues vale que es la página web del campus de Gandía vale entonces por ejemplo te vas a internacional vale oficina internacional del campus de Gandía estudiante visitante por ejemplo o estudiante de intercambio y bueno 25 razones estudiantes de intercambio aquí vale estudiantes de intercambio estudiar en el campus de Gandía solicitudes alojamiento como encontrar alojamiento en Gandía alojamiento en Gandía con Erasmus Gandía pisos particulares residencias de estudiantes en ese colegio que yo les estoy diciendo mayor vale entonces más información aquí y aquí también en esta página que es la del campus de Gandía de la UPV en secretaría vale aquí pueden tener tasas de matrícula y formas de pago que es otra de las cosas que me han estado preguntando vale entonces costes orientativos de la matrícula en nuestras titulaciones vale y aquí es en la otra no lo había actualizado vale para los másteres vale fíjense másteres ha sido ven en lo que les decía que había bajado vale 35,34 euros el crédito 2.120 más 190 de las tasas del máster bajó el año pasado eso es lo que nos actualizó o sea que es un poquito menos eso no significa porque estamos para el 23-24 si se modificará o no pero pero bueno no no tienen pinta o sea están por por ese entorno vale vale a ver no es necesario siguiente pregunta o sea que para entrar al máster no es necesario homologar el título no no es necesario homologar el título vale homologar es algo que corre a cargo de el ministerio de educación vale y es un proceso largo y que nada podemos hacer desde la universidad con ese proceso vale es a nivel del ministerio de educación vale así que no es necesario vale la homologación vale y finalmente cuáles son las posibilidades de salidas laborales o pesantías o prácticas profesionales y la universidad ayuda con contactos para ellos y a ver les estuve comentando más o menos las salidas profesionales y también aquí vale esto tenemos aquí vale prácticas en empresa vale hay una página entonces hay una oficina de prácticas en empresas en el campus de Gambia vale y entonces uno tiene que inscribirse y ellos te ayudan y te facilitan bueno una serie de información si quieres buscar aquí vale te dicen cómo tratar de conseguir una práctica en una empresa vale entonces se publican las prácticas que se van ofreciendo vale y vale esta es la forma que tenemos y si o sea ayudamos desde la desde el campus vale se ayuda a que los alumnos que están interesados en realizar prácticas en empresa puedan hacerlo de todas formas esto este punto obviamente no se puede garantizar al 100% debido a que la práctica para hacer una práctica bueno un aspecto las prácticas en empresas son según norma de nuestra universidad obligatoriamente remuneradas o sea las empresas tienen que pagarle al alumno no es mucho pero tienen que pagar un sueldo mínimo vale para para hacer prácticas en empresa no 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 se pueden hacer prácticas en empresa donde el alumno gane cero vale entonces son obligatoriamente remuneradas la 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 que decide a quien contrata no es cierto vale entonces no no se puede garantizar al cien por ciento que una empresa te vaya a contratar porque es decisión de una empresa vale que que te admita para hacer prácticas en empresa o sea se facilita todo lo que se pueda generalmente todos los alumnos que suelen estar interesados en hacer prácticas en empresa terminan haciéndolas vale pero o sea este punto no es garantía cien por ciento vale muy bien bueno no sé si tenemos algún otro tipo de pregunta creo que he respondido vale a todas las preguntas que me han hecho vale si alguien tiene alguna otra pregunta sin problema de nuevo les digo es me pueden escribir a esta dirección de correo electrónico esta es la página web del máster pero también más más información ustedes pueden tener en esta página relacionada con aspectos más digamos burocráticos de secretaría vale en la página esta que es yo puse bueno aquí sale v v.es contenidos en gandía pero si no también ustedes buscan gandía punto upv punto es vale y ahí te redirige a esta que es la del campus de gandía de la upv y entonces aquí nos da información muy concreta sobre vale por ejemplo eso secretaría costes de matrícula y todas estas cosas vale también yo les decía la oficina internacional vale aquí en estudiantes de intercambio alojamiento vale que les dan también más información bueno aquí si vamos a estudios máster aquí tenemos el nuestro y esta es otra página web lo que pasa que es un poquito menos atractiva pero también si nos vamos de la web específica del memic nos manda al link de la web que les he estado mostrando vale entonces vale entonces en la página web del campus del máster fíjense en los horarios por ejemplo lo que pasa que ya hemos terminado aquí tenemos los horarios del máster y por ejemplo ves ahora esta esta semana vale la semana pasada digo vale ha sido la de prácticas intensivas del máster vale y entonces aquí han tenido las asignaturas vale como han estado distribuidas bueno todas estas cosas y aquí ya hemos terminado nosotros las clases porque lo decía a mediados de mayo nosotros queremos terminar para que se dediquen a los trabajos finales de máster bueno aquí hay algunos exámenes o entregas de trabajos y el trabajo final de máster muy bien bueno la postulación se hace a través de la página web vale es una pregunta pues sí o sea para preinscribirse vale fíjense prescríbete por ejemplo aquí o en esta también si tú vas acceso y admisión o ver espera acceso y admisión vale vale aquí también te hace uno calendario página de prescripción vale ahí también ni te manda y ahí uno se prescribe desde la web vale creo que había alguna otra pregunta a ver una última pregunta dice algo más personal es posible estudiar en Gandía y vivir en Valencia sí es posible porque hay un tren cada media hora entre Valencia y Gandía el tren dura o sea es una hora o sea cada media hora hay un tren y el tramo de Valencia Gandía es una hora es decir que sí se puede y de hecho hay estudiantes que lo están haciendo lo que pasa que es te lleva más tiempo vale o sea para mí es aconsejable si uno viene de fuera en vez de o sea Gandía es más barata que Valencia o sea buscar piso en Valencia en Gandía es mucho más cómodo y más barato vale y además estás al lado ahora otra cosa es si tú vas a vivir a Valencia porque conoces a alguien que vive y te es más barato eso pues perfecto pero sí se puede vale muy bien y yo creo que ya estamos todos ¿no es cierto? bueno un placer haber charlado con ustedes y nada si tienen dudas me escriben por correo electrónico y espero haber respondido a todas las preguntas y de nuevo disculparme por el retraso este de media hora debido a estos problemas técnicos que surgieron vale un saludo y para cualquier duda estoy a a vuestra disposición vale un saludo y espero contar con ustedes en la próxima edición del máster nos vemos hasta luego adiós hasta luego espero que nos veamos pronto hasta luego